La Cumbia La Cumbia El gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Como el gallo era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna El paso que se le ha puesto muy celoso Se metió en el corral de la gallina Y decía este gallo me la paga Con toda la gallina que de solito se quedó El gallo empezó a nadar y la pata cacarear El gallo empezó a nadar y la pata cacarear Ere y la pascual Ere y la pascual Ere y la pascual Ere y la pascual 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 Yo tengo un burro socarrón que no le gusta trabajar Y si se pone a tirar, tira solo a descansar Él es un burro campeón cuando se pone enamorado Si una burra ve pasar, para la oreja le gusta remunar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y así, así, así va Al ritmo, al ritmo de los frales De la furia Y zúmale, 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 primo Y las palmas arriba Yo tengo un burro socarrón Que no le gusta trabajar Yo tengo un burro socarrón Que no le gusta trabajar Y se pone a tirar Tira solo a descansar Y se pone a tirar Tira solo a descansar Él es un burro campeón Pero se pone enamorado Él es un burro campeón Pero se pone enamorado Es una burra de pasar Para las orejas de un targonar Es una burra de pasar Para las orejas de un targonar Ay, ay, ay 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 ¡Cantando, cantando, cantando! ¡Leguito, reguito, reguito! ¡Leguito, reguito!